Se compró una planta de generación de energía, de ciclo combinado, 180 millones de dólares. ¿Dólares? 180 millones de dólares. ¿Para qué? Para que no haya pagones, no les falte la luz. Porque esta zona está creciendo muchísimo, está creciendo como está creciendo acá, Nayarit y Vallarta, y como crece Cancún y la Ribera Maya. Y van a crecer mucho más. No, Oaxaca, Puerto Escondido, está lleno. Entonces, ¿a qué fui? A eso. ¿Qué otra cosa fui a hacer ahí? ¡Gracias!